Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres, bendito y alabado, seas eternamente. Bendito el santo nombre de tu gloria, bendito el templo de tu santa gloria, gluado, exaltado, eternamente. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres, bendito y alabado, seas eternamente. Bendito sea Señor, bendito en el trono de tu reino, bendito cantado, enaltecido, loado, exaltado, eternamente. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres, bendito y alabado, seas eternamente. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea Señor. Bendito sea Señor, bendito y alabado, seas eternamente. Obras todas del Señor, bendecida al Señor. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Agua, cielo, sol y luna, bendecida al Señor. Lluvia, viento y rocío, bendecida al Señor. Fuego, calor y frío, bendecida al Señor. Hielo, nieve y escarcha, bendecida al Señor. Mañanas, noches y días, bendecida al Señor. Montes, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendito sea Señor, bendito sea Señor, Dios de nuestros padres, bendito y alabado, seas eternamente. Puentes, mares y ríos, bendecida al Señor. Peces, pájaros y fieras, bendecida al Señor. Todos los hijos del hombre, bendecida al Señor. Pueblo todo de Israel, bendecida al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Todos los siervos de Él, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Todos los santos y humildes, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor. 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 Bendecida al Señor.